Ellos están dispuestos a darlo todo con tal de hacer de este un mundo mejor. Una familia como la tuya y la mía. Raúl, el padre. Rebeca, la madre. Romina, la chica ecológica. El tecnológico Rodrigo. Y el perrito. Todos unidos tras el sueño de ser la familia 3R. El primer reality sustentable de la televisión mundial. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Rodri, ¿sabes algo de tu madre? Ella es una persona tierna, comprensiva. Deberías imitarla, viejo. Me refiero a si sabes dónde está. Ah, como todos los días. Está regando y lavando todo lo que se cruce frente al chorro de su manguera. Voy a verla. No vaya a ser cosa que esté conversando con el vecino lava autos. ¡Cómo lo odio! ¿Rebeca? Sí, mi amor. Perdón. ¿Pero qué ocurrió aquí, estimados? Pregúntele a Rebeca, la regadora. No hay nada de malo en querer tener el jardín verde y las veredas impecables. Solo se me pasó un poquito la mano. ¿Qué pasa? A todos nos gusta tener el jardín verde, pero hay muchas maneras de hacerlo. Y no necesariamente con ese poquito de agua. Presten atención al siguiente concepto. Del agua existente en nuestro planeta, solo el 1% es agua dulce. Y proviene de los ríos, lagos y napas subterráneas. Hay costumbres que generan un altísimo gasto de agua. Lavar el auto o las veredas con el agua corriendo gasta entre 100 y 300 litros de agua. Y las rociadoras de jardín, 10 litros por minuto. Mamá, ¿qué pasaste? ¿Cómo tan inconsciente? Desconozco, vieja. Una vergüenza. Ustedes no lo hacen nada mal. La media pesadilla, la media pesadilla. La media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi a la novia mía, que vi a la novia mía, que vi a la novia mía convertida en un camión. Bueno, tampoco somos blancas palomas. No se trata de no regar el patio o no manguerarse con alitas. ¿Se pueden callar? El desafío de hoy los ayudará a cambiar su conducta por una más eficiente. Vayan a prepararse y nos vemos en... ¡El patio de las competencias! Papá, después de la competencia podríamos manguerarnos. Pucha, yo quería usar las alitas. No molesten a su padre. Ríanse. Den rienda suelta a la burla de su padre, que nunca aprendió a nadar. No importa que no sepas nadar, Raúl. Lo importante es que enfrentemos unidos este nuevo desafío. Así que, ¡vamos! ¡Vamos con todo! ¡Sí! ¿De dónde proviene esa horrible música? Es la música del vecino Lava Autos. Además de derrochar agua, le hace un daño al buen gusto musical. ¡Cómo lo odio! Estimada familia, con estos elementos deberán enfrentar el desafío de hoy. Rodrigo y Romina deberán realizar un sistema de riego que signifique un ahorro importante de agua, sin dejar de preocuparse del jardín. ¡Pero si yo no sé nada de plantas! Tú ocupas tu cabezota en la parte cibernética. Yo me ocupo del resto. En cuanto a ti, Rebeca, deberás convencer a las vecinas de que no laven las veredas con el agua de la manguera. ¿La manguera? ¿Qué te ocurre, Rebeca? De solo escuchar la palabra manguera, se pone tiritona. Es el síntoma de privación. ¡No puedes hacer, Rebeca! ¡Créeme! Y mi estimado Raúl, ese soy yo. Deberá convencer al vecino lava-auto que lo lave con balde y no con manguera, para no malgastar el agua. ¡Esto es una encerrona del programa! ¡Me quieren humillar para conseguir más rating! No es para humillarte, Raúl. Se humilla solo. ¡¿Cómo se para esto?! Bueno, familia, ¿están preparados para este desafío? Estoy un mil quinientos por ciento mentalizada, Sergi. ¡Vamos con todo! Por las fans, por la patria, por el planeta, la ionósfera, el Big Bang... Dejémoslo ahí, Rodrigo. ¿Y tú, Raúl, cómo lo ves? La misión para mí es extrema, pero como que me llamo Raúl Jacinto, lograré persuadir a ese lava-autos. ¿Rebeca? ¡Vamos con todo, Rebeca! Como dice la afición, ¡vamos con todo! ¡Cómo lo odio! Ya, Rodri, tenemos estas botellas plásticas. Hay que pensar en algo, pero... ¡rápido! Una vez vi en internet que ocupan estas botellas plásticas para regar las plantas. Así. ¡Bueno, Rodri! Hola, vecina. ¿Sabía usted que lavar las veredas con el chorro de la manguera gasta entre 100 y 300 litros de agua? No tenía idea, vecina. ¿Estás segura? Le doy mi palabra de regadora compulsiva. Dejemos de hacerlo. ¡Velo por hecho! Y gracias por el pastel. No puedo. No puedo. ¿Qué te ocurre, Raúl? No puedo, Sergi. Es superior a mí. Raúl, estamos todos en esto. Papá, es solo un vecino. ¿Qué tan malo puede ser? Si quieres, te acompaño. Así aprovecho de pedirle la pelota que se me cayó como a los cinco años. Nada de eso. Los compromisos son compromisos. Iré a convencer a mi archienemigo. ¡El vecino lava autos! ¡Así se habla, Raúl! ¡Cuénteme, vecino! Este que... Necesito que... Si fuera tan amable y, por cierto, no vaya en contra de su... ¡Vaya el grano! Y voy a comenzar a lavar mi supercamioneta. Justamente eso es lo que quiero pedirle. Que no lave su supercamioneta con... Manguera. Y lo haga con... Estos implementos. ¿Usted pretende que lave a mi joyita con... Estos implementos? Yo lo... Ayudo. ¿Usted viene a nombre de... ¿Rebeca? Ella es mi... ¡Pero encantado, vecino! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! Primero que nada, debo felicitarlos por el esfuerzo realizado. Hicieron buen trabajo. Especialmente tú, Raúl. Y es por eso que... ¿Vamos a un consejo sustentable? Que su vida no quede sepultada bajo el agua. Deje de gastar agua que no ocupa. Y si se trata de regar bien sus plantas, tome unas botellas plásticas, llénelas de agua, ciérrelas con tapas que tengan un orificio pequeño y entiérrelas junto a la planta o tramo del jardín. Aquí tengo el sobre que indica el tiempo y puntaje de la prueba que han realizado. Saludamos a nuestro señor notario. Con un tiempo aceptable, pero con una muy buena y original idea, han superado la prueba y siguen en competencia. ¡Sí! Esto hay que celebrarlo con una gran mangreada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¡Ay, qué graves! Solo era una... Broma. ¡Estuvimos bien! Con la Romy inventamos el sistema de riego y ahora se gasta el agua necesaria. Además, la hija del vecino, ex-lava autos, ¡está increíble! Bueno, hicimos una buena performance. Me gusta cómo suena performance. Y no, muchos vecinos ya han imitado lo de las botellas en el jardín. Así que, ¡bacán! Fue una prueba súper difícil. La verdad es que estaba enviciada con regarlo todo. Lo bueno es que disminuimos ahora el consumo y las plantas del jardín están más lindas que nunca. Bueno, estoy orgulloso de nuestra familia y yo a lo personal superé los prejuicios y pude persuadir al vecino con lo del agua. La gente se pregunta ¿por qué le tenías tanta bronca al vecino ex-lava autos? Sabía que me ibas a preguntar eso y no tengo nada que esconder. Como pueden ver en esta foto, el vecino y Rebeca, mi mujer, fueron novios en kinder. Pero somos adultos y ya está superado. ¿Qué puedo decir? Dejémoslo hasta aquí. Ah, un último mensaje. Agua que no has de beber, no la dejes correr. Ah, buena esa. Chao, chao. Chao.